Buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Hoy es martes quince de diciembre y estamos en la edición número ciento catorce de nuestro tiempo devocional. Así que bienvenido a todos los que ya comienzan a conectarse y a compartir con nosotros en las redes. Espero que haya un lindo espíritu de Navidad en cada uno de ustedes. Y hoy pues quiero pedirles mucha oración por nuestra hermana Nércida Calderón. Anoche me enteré que había tenido que ser llevada al hospital de emergencia. Parece que sufrió como una especie de desvanecimiento, un desmayo, algo así. No estoy claro. Hoy pretendo, verdad, entrar en contacto con la situación más de cerca y poder saber, pero presentémoslas delante del Señor. Y vamos a seguir compartiendo y hablando acerca de la Navidad durante todos estos días. Esta semana, este domingo estuve hablando acerca de las palabras que recibió a María por Simeón, la mencioné, verdad, cuando van a presentar al niño allí en el templo, pasados los cuarenta días de la purificación de María. Dios por medio del Espíritu Santo le había revelado a este hombre que él no moriría sin ver el ungido de Dios. Pero específicamente en el versículo treinta y cuatro, allí en el capítulo número dos del Evangelio de Lucas, Simeón le dice unas palabras importantes a María y esas son las palabras que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Dice ahí el texto. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicho. Así que voy a tratar de quedarme, verdad, en ese tema nada más esta mañana. Jesucristo ha sido puesto para caída y levantamiento de muchos y también esa es una señal que ha sido contradicha. Ahora, este versículo específicamente contiene mucha doctrina en el sentido práctico, verdad, porque revela la verdad que se cumple en todo ser humano. Cada vez que una persona entra en contacto con Jesucristo tiene que haber una reacción. No existe un ser humano que escuche el Evangelio de Jesús y no ocurra una de dos cosas, o se cae o se levanta, verdad. Así que cuando las personas oyen esta maravillosa noticia, algunos se van a regocijar como se pudo regocijar Simeón y otros, verdad, o para otros Jesús se va a convertir en una señal contradicha. Y muchos textos en la palabra de Dios apoyan esta realidad. La realidad es que te caes o te levanta, verdad. El propio Señor Jesús dijo, el que no es conmigo es contra mí y el que conmigo no recoge desparrama. Y estos son textos que estuvimos viendo mucho durante la última serie que estuvimos predicando acerca de valores cristianos, verdad. No existen nunca dobles posiciones, por lo menos en cuanto a Dios no puede existir una doble posición, verdad. No hay manera de estar parado en el medio y la palabra de Dios es enfática en decirnos que esto es literalmente imposible. Eres frío o eres caliente, verdad. Vos tibios, dice la palabra Dios te vomita de su boca. Amas al Señor o amas a la riqueza. No puedes amar a las dos cosas, no puedes servir a dos señores. Así que nuestro texto es uno más que habla de esa ambigüedad. O te caes o te levantas. Pero lo que no puedes es vivir toda la vida encorvado en cuanto a lo que es tu relación con Cristo Jesús. Y la realidad es que Jesús y su evangelio evocan siempre una respuesta de parte del ser humano. Puede ser un efecto de amor recíproco, verdad. cuando uno entiende el amor de Dios o por el contrario, las personas sencillamente rechazan y desprecian al Señor. Pero una de las dos cosas será con todo ser humano. No puedes pretender amar a Jesús y tener al mismo tiempo ese efecto de rechazar su voluntad en tu vida. Así que si ese es el caso de alguno, pues sencillamente está viviendo una contradicción. Y yo creo que en realidad hay muchas personas que viven una contradicción en su vida espiritual con su corazón, con su mente, quieren amar a Dios, pero sin embargo no quieren que Dios sea el Señor de su vida. Quieren que Dios esté fuera de la escena. Miren, cuando se predica el evangelio, repito, este efecto es inevitable. Es como cuando usted destapa un pomo de perfume que tiene un olor fuerte y este olor comienza expandirse por toda la habitación donde fue destapado este pomo de perfume. Usted no podrá evitar nunca que el perfume llegue a la nariz de las personas que están en esa habitación. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues cada persona va a poder decidir si este olor es un olor grato o es un olor que quizás no le agrada tanto. Pero lo que es imposible es destapar un pomo de perfume y decir usted lo puede oler y usted no lo puede oler. A esta persona sí le va a llegar el olor y a esta persona no le va a llegar el olor. Eso es imposible. Cuando usted destapa el perfume, el olor va a llegar a todo el mundo. Lo que todo el mundo va a hacer es que va a reaccionar de una manera diferente a ese olor. Algunos dirán wow, este perfume está delicioso y habrá otros que dirán a ese perfume a mí me repuna verdad. No me no me agrada para nada. Y dice Pablo que así sucede con el evangelio, que el evangelio para los que se salvan es olor de vida, pero para el que se pierde es olor de muerte. Así que toda persona escucha el evangelio, se cae o se levanta. Es olor de vida para ti Cristo Jesús o será un olor de muerte. Pero la pregunta en este punto es quiénes serán los que se caen verdad y quiénes serán los que se van a levantar conforme al evangelio. Bueno, pues los que se caen verdad. Miren, en los tiempos de Jesús verdad, en los tiempos que nos cuentan los evangelios, no es muy difícil resolver a esta esta pregunta si uno estudia el marco del judaísmo. Por ejemplo, los escribas y los fariseos eran muy sostenedores de grandes tradiciones y ellos tropezaron en el evangelio de Jesús. Las tradiciones eran enseñadas en los tiempos de Jesús como mandamientos de Dios y en los evangelios leemos verdad que Jesús enseñaba y siempre estaba enfrentando esto. Jesús decía oíste que fue dicho más yo os digo. Así que en su tiempo Jesús barrió con todas estas tradiciones que se habían puesto por encima de la palabra de Dios y cuando muchos escuchaban todas estas cosas, Jesús se convertía para ellos en un tropiezo y caía. Muchos fueron verdad los que tropezaron y todo aquel que pone cualquier cantidad de cosas como venerables y como santificables por encima de lo que es Dios, por encima de lo que es su palabra. Todas estas personas cuando escuchan el evangelio entonces tropiezan en Jesús. Todo aquel que mira la parte de afuera del vaso y no mira la la parte de adentro del vaso como dice la palabra todos aquellos que viven atrapados en una vida ritual como estaban los escribas y los fariseos, todos aquellos que vivían atrapados en lavatorios que extendían los flecos de sus mantos y que como dijo el propio señor Jesús guardaban que la mosca no cayera verdad en su vino para evitar que sus labios tocaran un animal inmundo y Jesús le dijo que ellos colaban el mosquito pero que se tragaban el camello verdad. Jesús hace ver que la vanidad de una vida externa y de apariencia no es la evidencia de un corazón renovado. Así que en su tiempo mucha gente tropezaron porque porque ellos se creían propios perdón ellos se creían justos de acuerdo a su propia justicia ellos se creían guardianes de todas las tradiciones más puras y tropezaban cuando Jesús daba sus enseñanzas y en nuestro tiempo sucede a lo mismo nosotros tenemos personas que yo creo que tienen un lindo corazón son muy buenos pero se creen demasiado buenos a mismos se creen demasiado santos a sí mismos y no reconocen su condición delante de Dios. Muchas personas incluso en este tiempo de navidad celebran las cosas más por tradición y se creen muy guardianes de tradiciones y no se dan cuenta de lo que verdaderamente es el evangelio y lo que verdaderamente significa el nacimiento de Cristo Jesús y luego cuando escuchan el evangelio de alguna manera su vida es confrontada por esa palabra entonces también tropiezan aquello que está supuesto a ser un olor de vida para ellos se convierte inmediatamente en un olor de muerte así que cualquier persona que quiera vivir a su relación con Cristo verdad de una manera ritual cualquiera persona que confíe más en su propia justicia cualquiera persona que piensa que se puede salvar a sí mismo por bautizarse por haber recibido una famosa confirmación por recibir sacramentos o por cualquier otra situación está sencillamente desentendiéndose de Cristo Jesús y de su sacrificio y cuando escucha el evangelio se convierte entonces en un tropiezo para él si usted ha recibido todo este tipo de rituales pero no ha recibido a Cristo Jesús usted está perdido esa es la verdad que dice la biblia y es la verdad que incomoda a muchísimas personas es la verdad que que yo diría algunos no quieren escuchar porque de pronto se dan cuenta que el resto de su vida han estado haciendo cosas que no tienen sentido y que no tienen valor y que ahora en materia de fe y de salvación están en cero y verdaderamente necesitan conocer a Jesús como salvador hay gente que le duele admitir que por muchos años han estado equivocado y prefieren quedarse en esa situación antes que dar su brazo a torcer pero el ser humano necesita reconocer que tiene una naturaleza caída y que necesita ser levantado nuestra naturaleza humana es caída delante de Dios y necesitamos ser levantados si no somos levantados por Cristo permaneceremos en esa condición saben un día estaba en la escuela hace muchos años estaba en la escuela con mi niño yo lo llevaba en la mañana y de pronto venía un niño corriendo bajando una pequeñita escalera y venía con su papá y el niño tropezó y se cayó y comenzó a llorar y el padre solo le gritaba levántate vamos levántate y era desgarrador ver al niño en el piso que estaba llorando y probablemente se había dado un golpe que le impedía ponerse en pie y su padre solo le gritaba levántate levántate pero no lo ayudaba y alguien intentó ayudar al niño otra mamá que estaba allí ella cuando lo vio dijo hay el niño se dio un golpe y el padre le dijo no déjelo no le ayude los hombres se saben levantar solo vamos levántate verdad imagínense imagínense si dios aplicar a ese método con nosotros como padre celestial si dios no nos levantara cómo nos podemos levantar a nosotros mismos y ese es el intento que hacen muchísimas personas quieren levantarse a sí mismo pero si meón dijo que jesús era una señal una señal para el levantamiento de muchos y una señal para el tropiezo de otros ahora quiénes son los que se levantan y esto es importante quiénes son los que se levantan y aquí hay una cosa que es muy simple de entender cualquiera que se levanta es porque está precisamente caído porque está en el piso cristo nos levanta verdad pero cristo no levanta a nadie que no reconoce primeramente que está caído si nosotros no reconocemos que tenemos una naturaleza caída que delante de dios somos pecadores y que somos de alguna manera menos merecedores del castigo eterno nosotros no podemos ser levantado mientras no reconozcamos nuestra condición de que estamos caídos en un piso y que necesitamos que alguien nos levantes será imposible cuando alguien tropieza y cae y estira una mano así extiende una mano para que otra persona se lo ayude a incorporarse esa persona cuando extiende la mano reconoce estoy en el piso y necesito ayuda necesito que alguien lo haga por mí yo leí en una ocasión el testimonio de un hombre que estaba en medio de un naufragio y esto es un testimonio real este hombre el barco se hundió muchas personas saltaron al agua él también y él estaba luchando por salvar su propia vida y él sabía nadar y allí estaba viendo a qué podía aferrarse se encontraba alguna tabla alguna cosa que flotara para él poderse agarrar y preservar su vida y mientras él nadaba tratando de encontrar algo en medio de aquel naufragio de pronto una persona se le se le agarró por la espalda que una persona que estaba en el agua que había saltado y no sabía nadar y trataba de aferrarse a esa persona para salvarse también y este hombre cuenta que cuando esa persona se le aferraba se hundían los dos hasta el punto donde tuvo que darle dice un puñetazo a esa persona y separarla a base de golpes para poderse salvar él imagínense si el señor hiciera eso con nosotros verdad la buena noticia es que Jesús dijo el que a mí viene yo no le he hecho fuera cuando nosotros nos estamos hundiendo verdad tenemos a un salvador que extiende su mano y nos toma verdad para salvarnos ese es el señor Jesús y Simeón dijo que esta señal sería una señal que sería contradicha verdad la vida de Jesús estuvo marcada por muchísimas señales a mí me gusta eso verdad y siempre hago énfasis en mis sermones sobre este particular a Mateo Marcos Lucas habla de los hechos de Jesús como milagros pero Juan en su evangelio dice que son señales una señal es algo que apunta hacia algo es la evidencia de un hecho o de una persona o de una acción verdad por ejemplo el arco iris que es una señal del pacto era una señal de que Dios nunca más iba a destruir al mundo por la lluvia el apóstol Pablo dice que si nosotros miramos las cosas que hay en la creación el sol la luna las estrellas el resto de todo lo que está creado son una señal del eterno poder de Dios así que una señal es algo que nos permite creer más allá de nuestro entendimiento más allá de nuestra razón y tiene ese propósito el propósito de persuadirnos de una realidad o de una verdad que nosotros no podemos a veces entender sin embargo no hay una señal mayor del amor de Dios que no sea Cristo Jesús eso fue lo que cantaron los ángeles verdad aquella noche en las colinas aquellas de Belén cuando ellos cantaron dijeron gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres Cristo es la buena voluntad de Dios es Dios humanado es Dios extendiendo su favor para un pecador él es una señal del amor de Dios un hijo no sé es un niño no sé es nacido hijo no sé es dado así que es un acto de benevolencia de Dios y de todas las señales que Dios ha dado porque miren que Dios le ha dado señales al hombre verdad pero ninguna señal ha sido más contradicha que Cristo Jesús Cristo Jesús significa el punto culminante del amor de Dios de la gracia de Dios pero al mismo tiempo enfrenta el mayor rechazo el mayor odio y se ha convertido siempre en la mayor contradicción en el ser humano él de acuerdo a lo que dijo Simeón ha sido puesto por señal y para levantamiento de muchos y caída de otros el mayor don de Dios ha provocado también la mayor hostilidad la más excelsa de las señales también ha generado siempre la más cruel de las oposiciones y sí que ha sido una señal contradicha desde el comienzo verdad la propia vida de Jesús su propio ministerio público su muerte su resurrección todos fueron hechos que han sido contradichos y de ahí para acá tenemos 20 siglos verdad de historia donde Jesús sigue siendo una señal contradicha aún en nuestros tiempos estamos peleando verdad una gran batalla para seguir levantando el nombre de Jesucristo porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos pero parece hoy usted en algún lugar y comience a hablar de Jesús y usted va a ver que hay personas que inmediatamente van a comenzar a reaccionar muchos a favor y otros en contra verdad parece en un lugar público y comience a hablar el evangelio algunos van a decir amén y otros van a decir eso es un embuste verdad la religión es como una droga y allí nada más van los tontos y los que le quitan el dinero y además estamos en el siglo 21 tenemos mucho avance tecnológico para estar todavía creyendo en esas tonteras de que hay un dios que hizo todas las cosas y hay un dios que hizo esto o que hizo aquello verdad pero otros van a creer así que lo que dijo Simeón sigue vigente y seguirá vigente hasta el último día de la historia de la humanidad Cristo Jesús ha sido puesto para el levantamiento de muchos y para la caída de otros y es una señal contradicha a mí me encanta a lo que dice Juan en su evangelio verdad Juan dice que Jesús hizo muchas cosas más muchas señales más en presencia de sus discípulos dice y no las he recogido en este libro pero las que yo recogí en este libro dice Juan son para que crean verdad que Jesucristo es el hijo de Dios y para que creyendo en él tengan vida en su nombre las señales que Jesús hizo verdad y todo lo que la palabra de Dios nos cuenta es para que nosotros podamos creer que Jesús es el Cristo el Mesías enviado el ungido para salvar y como dice Juan y creyendo en él podamos tener vida en su nombre así que mi deseo es que en este tiempo de navidad este tiempo de celebración este tiempo de proclamación donde quiera que usted vaya usted pueda contar esta historia pero sepa de antemano que Jesucristo será una señal contradicha yo he llegado a veces algunas de estas celebraciones he estado en una cena algunas veces me han presentado a mira él es el pastor Félix y la gente cuando dice ah bueno pues aquí hay un pastor este seguro va a empezar ahorita a decir algo y algunas veces yo me he aventurado en un ambiente donde no conozco mucho a las personas a decir algo del evangelio inmediatamente usted ve esa reacción hay algunos que se muestran muy interesados en escuchar de Jesús y vamos a ver a otros que inmediatamente van a rechazar o sencillamente se van del lugar porque no les interesa escuchar allí manifiestan su rechazo el apóstol Pablo estuvo en Atenas y comenzó a compartir el evangelio allí lo puede leer usted la historia en hecho capítulo 17 y dice la palabra que cuando llegó al tema de lo que era la resurrección hasta ahí todo había estado muy bien pero en ese momento le dijeron bueno ya te oiremos otro día verdad acerca de todas estas cosas y se fueron dice la palabra que algunos creyeron otros sencillamente aplazaron su decisión y otros se burlaron verdad eso es lo que siempre va a pasar cada vez que hablamos y compartimos acerca de Jesús algunos creen otros se burla y algunos que se piensan que tienen todo el tiempo del mundo aplazan su decisión diciendo bueno quizás la próxima vez que escuche de esto lo voy a considerar y a lo mejor hago una decisión en mi vida acerca de Jesús la biblia dice que nosotros no sabemos que es nuestra vida no sabemos hoy estamos mañana no sabemos nuestra vida es como la niebla dice la palabra que en la mañana está y en la tarde ha desaparecido así que todo aquel que escuche el evangelio todo aquel que tenga la oportunidad de escuchar esta maravillosa noticia es tiempo de considerar una relación con Dios a través de Jesucristo es tiempo de considerar su eternidad su eternidad sólo Cristo la puede garantizar de lo contrario hay algo que si ya usted tiene garantizado y es un infierno por esa naturaleza caída y recuerda sólo Cristo puede levantarte vamos a orar en esta mañana padre yo te doy gracias señor por la oportunidad que me das de poder compartir esta palabra con mis con mis amigos y con mis hermanos gracias señor porque el nombre de Jesucristo sigue siendo predicado una y otra vez año tras año cuando llegan esta fecha señor contamos la historia de tu advenimiento de tu nacimiento ese momento glorioso en el que tú viniste a este mundo a nacer para traer la redención y señor cuando hablamos el evangelio es como destapar un pomo de perfume sale esa fragancia señor y todos pueden olerla pero para algunos como dice el apóstol Pablo para los que se salvan Cristo es olor de vida pero para los que se pierden Cristo es olor de muerte señor no permitas nunca que el desánimo llegue a nuestra vida sino que siempre tengamos el gozo y la valentía de seguir compartiendo esta maravillosa noticia más allá de los que creen y de los que no creen señor no somos nosotros los que redimimos a las personas pero si somos los llamados a contar la historia señor si somos los llamados a predicar el evangelio y tú eres el que toca los corazones tu espíritu santo está presente en este mundo para dar testimonio de pecado de justicia y de juicio a todo ser humano señor permite padre que en este tiempo de celebración muchos puedan conocerte muchos verdaderamente puedan entender por qué celebramos no una fecha sino un acontecimiento el hecho de que tú viniste para traer la salvación tú eres el hijo de dios el mesías enviado el ungido para salvar danos de nuevo señor siempre y valentía señor quita toda pena todo miedo todo temor para que siempre señor con gozo y con alegría podamos compartir esta maravillosa noticia señor en esta mañana oramos e intercedemos por toda persona necesitada por los enfermos especialmente pedimos en esta mañana por nuestra hermana nércida que sabemos que está en el hospital no sé su condición señor todavía pero te ruego por ella porque tú si la sabes y yo sé que tú eres nuestro médico por excelencia ayuda a nuestra hermana señor cualquiera que sea su estado y a todos aquellos que todavía están recuperándose señor de alguna enfermedad tenemos varias personas en nuestra congregación que están convalescientes ayúdalos a ellos ayuda también a los necesitados trae tu provisión sobre sobre todo aquel señor que ha perdido su empleo que tiene problemas para pagar su renta ayúdanos señor socórrenos porque tú eres el dios que provee sobre todas nuestras necesidades también te pido señor que tú traigas aliento al caído señor a todo aquel que quizás se siente triste a todo aquel que quizás en este tiempo de fiesta está pensando que uno de sus seres queridos ha partido que no está allá con ellos para esta celebración que pueda pensar señor que si está en cristo está en el mejor de los lugares y está en la mejor de las celebraciones porque está en tu presencia señor donde un día estaremos todo para siempre señor donde un día se celebrarán las maravillosas bodas del cordero y queremos señor ser parte de esa iglesia sin mancha y sin arruga que tú te has presentado a ti mismo señor porque tú la has santificado a través de tu muerte en la cruz del calvario bendice a todos mis hermanos en esta mañana bendice a todas nuestras familias a todos nuestros amigos señor y permite que tu palabra ruede que tu evangelio siga siendo predicado señor que las personas escuchen acerca de jesús y tu señor obrarás salvación en la vida de aquellos que quieren levantarse señor a través de tu obra redentora sabemos que aquel que no se levanta tristemente señor será condenado por no creer en el nombre del unigénito hijo de dios esfuérzanos señor como iglesia para seguir predicando tu santo evangelio te lo pedimos en esta mañana en el nombre de cristo jesús amén y amén gracias mis hermanos gracias a todas las personas que gentilmente se conectan siempre con nosotros quiero recordarte si estás aquí en miami si estás en nuestra área que el día viernes primero dios estaremos a las 5 de la tarde en el shopping center que está ahí en la 107 y flagge y estaremos pues cantando villanciscos de navidad para la comunidad estaremos haciendo esto estaremos destapando un gran pomo de perfume verdad para que este olor fragante pueda llegar a muchas personas y estoy seguro que para muchos cristo ese día será olor de vida amén de aquellos que quizás para ellos cristo será un olor de muerte pero nuestra responsabilidad es compartir a cristo jesús así que iglesia espero tu apoyo nos vemos allí a las 5 de la tarde pero antes nos veremos el jueves en otro tiempo devocional dios me les bendiga en este día y que la paz de jesucristo pueda estar siempre en tu vida amén y que la paz de jesucristo